¡Eso! ¡Eso! ¿Otra vez? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ya puedes sola como una niña grande ¡Eso! 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 ¡Solo se avienta! ¡Otra vez otra vez! ¡Solo se aspira y se avienta! ¡Solo se avienta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! Espérense! ¡Va! ¡Hay que quédese! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Hí quédese! ¡Todavía no! ¡Espérese! Espérese, espérese, todavía no, todavía no, todavía no, hay que desee, hay que desee Va, ya Todo mal Cuidado, 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 la mano, eso Amiga, acúbalo Amiga, acúbalo Amiga, acúbalo Amiga, acúbalo ¡Ahhh! ¡Uyyyy! ¡Uyyyy! Ya! ¿Qué pasa? ¿Vamos abrir aquí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, esto! ¡Vamos! ¡No, suba ese! entonces espérese ahí hay que verse agarrese agárrese todavía no todavía no todavía no eso eso Agarre, 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 agarre fuerte. La última, la última y nos vamos. La última y nos vamos, la última y nos vamos. Hay que abrirse ahí. Agarre, 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 agarre. No se suelte, no se suelte, agarre. Agarre, 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 agarre. Vaya ahora. Está muy caliente, mi amor. Está muy caliente. No se puede. Aquí está la otra parte. Por aquí está la otra parte de los juegos, amigos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los niños. Imagínense que un niño entra corriendo por aquí y están dando vuelta aquí. Lo matan de un golpe en la cabeza. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando traigan a sus niños a jugar aquí. Miren, de repente pasan los niños ahí, se meten, lo golpean con eso en la cabeza. Es muy peligroso, peligroso. Siempre con la supervisión de los adultos. Así como acá, miren, agarradita de la mano. Miren. 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 Yuuu! Estábamos jugando en ese que está aquí atrás, ustedes vieron. Pero este, llegó uno del can y se me quedó viendo así con una cara de decirme bájate de ahí mono. Ya sabes, entonces yo solo de reojo lo vi, lo ignoré y me bajé sin necesidad que me dijera nada, me bajé. Estoy consciente que no es para personas adultas, pero son bien dobles esas cosas, son bien pesadas. Y no se dobló ni nada, o sea, pero igual va. Ahí lo vi con la intención de decirme algo, entonces ya mejor me bajé. Y lo curioso es que unos niños estaban tirando piedras acá en este tobogán. Ahorita les voy a mostrar las imágenes. Y no les dijeron nada, o sea, ahí deberían de llamarles la atención, verdad, a los papás de los niños que hacen desordenes. Pero bien, así son las cosas siempre. Siempre hay uno, en cualquier lugar siempre hay uno del can que es el que se pasea en la olla de leche, como dicen. Miren amigos, ahí sigue jugando mi niña. Lamentablemente en ese está súper caliente, ahí está ahora. Se quiso aventar, pero me dijo, no, caliente, caliente, que estaba caliente. No se aventó, estaba demasiado caliente. Yo sé que anda con pamper y pantalón y se sintió caliente el sentarse ahí. Así que la bajé. Y miren, algo que sí me llamó la atención de este parque es que tiene agua, miren. Tiene agua funcionando. Y esta fuentecita, bien bonita. Este parque es pequeño, pero, o sea, la comparación del de Santa Ana está, creo que mejor. No va, yo sé que muchos van a decirme que no, que el de Santa Ana no se compara a este parque, que Santa Ana es fenomenal, es increíble, está limpio, está iluminado, etc. Sí, pero, o sea, qué bonita la fuente, miren, qué bonita la fuente que tiene. Y es que tiene agua de gratis, gente, en Santa Ana no hay un chorrito. Ey, eso es vital. Debería la municipalidad de nuevas ideas de Santa Ana hacer el esfuerzo por poner un chorrito ahí en Santa Ana para todos los santanecos, hombre. Si las anteriores municipalidades no lo hicieron, pues esta, que hace la diferencia, que lo haga. Ahí, ojalá lo vean y pongan un chorrito para la gente, hombre. Ahí hay otro chorrito, miren, eso es lo que les digo, eh. La gente viene y toma agüita bien galán. Adiós. Que le he comenta. La gente viene y me parece, creo, que le hagas en too dia de nie kasih, miren. Ah, 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 ah.